Como Steffi se vio, yo me llegué a ver. Otra ex de Eleazar Gómez habla de todo el daño que sufrió en su relación con él y su productor lo corre de la telenovela en la que estaba participando. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenido. Eleazar Gómez perdió su libertad oficialmente este 10 de noviembre y también perdió su contrato con la telenovela en la que estaba participando. La mexicana y el güero al lado de Itati Cantoral. Pues su productor Nicandro Díaz asegura que repudia todo tipo de daño a otras personas como el que le hizo Eleazar Gómez a su exnovia, en este caso Estefany Valenzuela, quien lo está demandando por tratar de quitarle la vida con sus propias manos. Así es. Eleazar, después de haberle propuesto matrimonio, terminó con sus manos en el cuello tratando de que ella dejara de respirar. Ella pudo escapar, metió una demanda y hoy sus exnovias, las exnovias de Eleazar están saliendo a la luz y rompiendo el silencio para dejar en claro todo el infierno vivido al lado de él. Lo siento, pero aparte de que perdió esta libertad, ya no tiene más el personaje tampoco de Sebastián. En este caso era un cirujano y ya hay un casting premeditado para su reemplazo. Vamos a ver un poco de lo que dijo su exnovia, Yanet, en exclusiva para Univision. Ayer por lo que pasó con Estefany me animé a hacer esta declaración. Esto es algo muy difícil para mí porque es muy reciente. Anduve un año y medio con Eleazar. Cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre. Imagínate, acabó de terminar con la novia y ya le estaba pidiendo matrimonio a otra. Solamente alguien un poco dañado de la cabeza haría eso. Aparte de que le mandó unos mensajes horribles. Pero asegura, Yanet asegura, que le hizo un daño aún más profundo, más fuerte que el que Estefany le hizo. Imagínense lo que Estefany vivió en dos meses. Dice que ella lo vivió en año y medio. Para mí es muy difícil hablar de lo que me hizo porque me dolió mucho. Me lastimó en maneras que no se los puedo ni explicar. Y me causó heridas muy profundas dentro de mí. Pero como Estefany se vio, yo me llegué a ver. Y si eso le pasó a Estefany estando dos meses con él, yo solo quiero que ustedes imaginen lo que yo pude vivir un año y medio con él. Yanet Karam fue mi Ciudad de México en 2018. Asegura que quería tanto Eleazar, que lo intentó ayudar llevándolo con especialistas. Pero todo fue en vano. Eleazar es un hombre con muchos problemas y necesita atenderse. Yo durante nuestra relación lo intenté ayudar realmente. Lo llevé con psicólogos, con psiquiatras, lo contacté con especialistas porque yo estaba enamorada de él y yo veía bondad en su corazón. Yo pensaba que él merecía ayuda, que él quería cambiar. Pero es un hombre que no quiere cambiar, que no quiere ayuda y que ejerce daño sistemático hacia las mujeres. Y se tiene que hacer responsable de sus acciones. La estudiante de la licenciatura en relaciones internacionales aseguró que va a meter también una demanda de daño que le hizo tanto físico como psicológico, como traumas de todo a ella en contra de Eleazar. No esperando que se proceda algo para ella, pero sí que le dé fuerza a la demanda de Stephanie Valenzuela. Ya también me decidí a que también lo voy a denunciar. Ya me contacté con mi abogado. Ya me explicó que como no es tan lejano, todavía tenemos tiempo. Todavía puedo denunciar justamente para que la denuncia de Stephanie tome más fuerza. Probablemente no tenga resultados en cuanto a ella, para ella, esta demanda. Pero sí que quede como un antecedente y sobre todo que ya no se repita en la misma historia con Eleazar hacia otras mujeres. Yo no quiero que ninguna otra mujer pase lo que yo viví. Lo que Vanessa vivió, los medios de comunicación que denunció a través de todo esto la expareja y lo que todas hemos vivido porque no es justo, él no puede seguir saliéndose con la suya. Y es que de verdad se arrepiente de no haber denunciado en su momento. Sobre todo porque Tefi pudo haber no contado esta historia. Pudo haber no tenido la vida suficiente para demandar a Eleazar. Y cosa que sí corrió con bastante suerte. Janet asegura que ya no tuvo esa suerte de ser ayudada por los vecinos como Stephanie Valenzuela. Ella tuvo la suerte de que los vecinos la ayudaran. Y a mí en cambio los vecinos de Eleazar donde vivían en su momento me cerraron la puerta en la cara cuando les pedí ayuda. Me tuve que escapar de su departamento y no sé si por miedo, tal vez porque ya lo conocían, literalmente me cerraron la puerta en la cara y fue un infierno para mí porque no sabía qué iba a pasar. Ella de verdad no esperaba el comportamiento que tuvo Eleazar Gómez contra ella, puesto que él se había comportado como todo un caballero, literalmente el hombre perfecto. Fue bastante sorpresivo su primera reacción de daño para lastimarla. La primera vez que me hizo daño yo estaba muy asustada. Nada te prepara para algo así. Yo nunca imaginé que viviría eso. Nunca se había portado así. Yo no sabía de dónde venía esto. Durante los primeros ocho meses de nuestra relación, él fue prácticamente el hombre perfecto. El más caballeroso, el más atento conmigo, con mi familia. Siempre estaba ahí. Hablaba de casarnos, hablaba de muchas cosas. Todos los enfrentamientos siempre venían por sus celos, por inseguridades. Y es una persona que necesita atención, necesita ayuda. Gracias a Dios, hoy Stephanie Valenzuela está con vida, pero con la denuncia de ella y con la denuncia de Yaneth, van a poder evitar cualquier tipo de tragedia en un futuro hacia otra mujer. Al ver lo de Tefi me di cuenta que cometí un error al no hablar, porque esto se pudo haber evitado. Cuesta mucho trabajo aceptarlo. Es el miedo, es todo. Pero bueno, al final de todo esto pude salir de la relación y aquí el único culpable es él, aunque me quiso hacer ver que yo había sido. Eso está muy cañón, pero como dice Stephanie Valenzuela, no hay que quedarse calladas, ni al mínimo, ni al mínimo daño de un hombre hacia nosotros. Por supuesto, tampoco debería haber daño de mujeres hacia hombres. Pero bueno, ya hay una guerrera más para esta demanda en contra de Eleazar Gómez. Esto va a tomar una fuerza totalmente, yo creo que inesperada para el actor y podría pasar mucho más tiempo en la cárcel y no poderse defender ni tantito si todas se unen. ¿Dana Paola también hablará de esto? ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.